Gracias amigos por continuar con Noticias Telemicro. El ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, indicó este lunes que no se corresponde con la realidad. El informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, donde establece que República Dominicana está entre los países con más zonas de pobreza y hambre. Dijo que indicadores como el crecimiento económico y la reducción de pobreza dejan muy bien parado al país. Es el único país que en los últimos seis años ha crecido sobre el 6%, que el año pasado tuvo un crecimiento económico de un 7%, que ha tenido una eliminación de pobreza de un 39 a un 23, que también ha reflejado una inflación por debajo de 3 puntos, o sea 2.9, y que realmente en los otros órdenes también ha logrado tener un Producto Interno Bruto, el mayor de la región, que lo coloca como la sexta economía de América Latina. Esas declaraciones fueron ofrecidas durante la firma de unos acuerdos de servicios aéreos con los Países Bajos, Curaçao y San Martín, que establecen un marco regulatorio en materia aerocomercial entre los estados suscribientes, lo que facilitará el intercambio económico y cultural en esos pueblos. El presidente del movimiento campesino dominicano, Martín Níbar Peña, afirmó que el crecimiento económico que exhiben las autoridades no ha llegado a los pequeños y medianos productores del campo. Sostuvo además que en las 10 provincias más pobres del país, la mayoría de su población reside en el campo. En las provincias pedernales, Independencia, Azua, Monteplata, el Ceibu y Dajabón, entre otras cuatro, se concentra un nivel de pobreza de un 68%. Esto, sin embargo, no ha significado mejoría para los pequeños y medianos productores. Por el contrario, la concentración de la tierra en pocas manos y la introducción de tecnología de harto costo están sacando de competencia y arruinando a cientos de miles de campesinos, obligándolo a emigrar o morir en la pobreza extrema. Estos datos e informaciones fueron extraídos de un informe sobre desarrollo humano de Naciones Unidas y la crítica de estos trabajadores del campo es a propósito de que este miércoles 15 se celebra en el país el Día Nacional del Agricultor. Exempleados de la empresa Quick Manufacturing International denunciaron hoy que unas 460 personas se quedaron sin empleo hace más de un mes, esto tras el cierre de la fábrica ubicada en la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este. La comisión encabezada por Manuel Antonio Mercedes exigen el pago del mes de suspensión y todo lo concerniente a la cesantía laboral, ya que en la zona trabajan personas con alrededor de 20 años de antigüedad. Las autoridades de la República Dominicana tienen que tomar cartas en el asunto, no vamos a nivel de demanda, esa demanda tiene que ser procesada inmediatamente porque somos 460 empleados que van a estar al frente del tribunal y vamos a hacer un tapón del día para que las autoridades vean el abuso que un extranjero empresario está cometiendo y pisoteando el honor dominicano y la bandera dominicana por encima de la autoridad y encima del presidente dominicano. No es justo que ellos, aparte de que nos suspenden dos días, nos quieren suspender por 30 días sin nuestros pagos laborales, sin nuestro pago de las dos quincenas correspondientes al mes. Se comprometieron a pagarlos y no correspondieron, fallaron en ese compromiso. Aparte de que ellos nos suspendieron sin tener la autorización del Ministerio de Trabajo, sin tener la autorización de las autoridades competentes sobre ese caso. Ellos también demandan la cobertura de las embarazadas durante el proceso de gestación y posparto y la pensión para envejecientes. Piden al presidente Medina intervenir en lo que ellos entienden es un abuso, ya que aseguran les están violando sus derechos laborales. Los trabajadores interpusieron una demanda en la Corte de Trabajo de la Charles de Gaulle, la cual se dará a conocer el próximo día 4 de junio. Amigos, el presidente del Tribunal Constitucional consideró como urgente una modificación a la Ley de Seguridad Social, pero excluyendo la imposición y privilegios de intereses de sectores involucrados. Milton Rey Guevara entiende que esa normativa necesita ser adecuada a los cambios sociales respetando el diálogo tripartito. Esta ley necesita ser adecuada a los cambios sociales y la experiencia que se ha acumulado, pero respetando estrupulosamente el instrumento del diálogo tripartito, gobierno, empleadores y trabajadores, que excluye la imposición y privilegiar interés para la formulación de los elementos de la reforma, proceso que es propio de la naturaleza de la integración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El magistrado habló durante el tercer seminario iberoamericano sobre la constitucionalización de la seguridad social, en el que también la Secretaría General de la Organización Internacional de Seguridad Social responsabilizó a las debilidades institucionales el fracaso de ese renglón en Latinoamérica. Pasamos al plano económico de hoy, señores. El Ministerio de Hacienda otorgó 60 días a las bancas de loterías para completar el permiso de interconexión. Ana, y no amplía esta y otras notas económicas de hoy adelante. Muchísimas gracias. Feliz inicio de semana y en este plazo de 60 días, las bancas de loterías con permiso de operación vigentes deberán completar la solicitud de interconexión con el sistema de control, supervisión, monitoreo y autenticación de las operaciones de bancas de lotería de esa institución. La resolución 158-2019 precisa que las bancas de lotería con permisos de operación vigentes y las que están en proceso de regularización deberán interconectarse con carácter obligatorio con el sistema de control, supervisión, monitoreo y autenticación del Ministerio de Hacienda. Asimismo, da un plazo de 60 días a los propietarios de bancas de lotería con permiso de operación vigentes para que completen la solicitud de interconexión y otro plazo de 60 días para que se interconecten de manera efectiva con la plataforma tecnológica. La Dirección General de Aduanas aseguró que la leche, arroz y azúcar refina son los productos de la canasta básica familiar con mayores registros en las estadísticas de importación de bienes de consumo durante los tres primeros meses de este año. Asimismo, indicaron que el país importó leche de 38.4 millones de dólares, es decir, un 2.65% más que entre enero y marzo de 2018, mientras que el arroz y azúcar refinada a las compras al exterior reflejan este año ligeras reducciones. De arroz se importó 5.99 millones de dólares y de azúcar refina 0.97 millones, es decir, menos 2.39 y menos 0.45% respectivamente. Y pasando a otra información, Estados Unidos está a la espera de la reacción de China tras aumentar los aranceles después de que las negociaciones en Washington terminaron sin un acuerdo. Esto según lo confirmara el asesor económico del presidente Donald Trump, quien aseguró además que los aranceles a las importaciones chinas por el valor de 200.000 millones de dólares es de un 10 hasta un 25%. Esta situación ha enfrentado a los dos países, ya que Estados Unidos acusa a China de robar tecnología y presionar a las compañías estadounidenses a entregar secretos comerciales para dar ventaja a las empresas chinas. Y ya para finalizar, el precio del petróleo intermedio de Texas bajó un leve 0.1% para ser ofertado en 61,66 dólares el barril, lo que muestra un descenso ligado a que los suministros más ajustados compensaron la preocupación de los mercados por el pulso comercial entre Estados Unidos y China, consumidores del 34% del crudo mundial. De hecho, los futuros contabilizaron pérdidas semanales tras una semana volátil, por lo que los inversores están preocupados por la posibilidad de que se prolongue la desesperada guerra comercial entre Estados Unidos y China, a pesar de los esfuerzos por rescatar un acuerdo. Sin embargo, los analistas no descartan que cese la tensión comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Con esta información concluimos, que tengan todos un feliz resto de la tarde. Amigos, ya al regreso les contamos por qué familiares internos de cárceles de San Pedro y La Romana se encadenaron en la fiscalía. No se vayan.